Música Emilio, mira, te voy a decir algo. Lo que habías anunciado. ¿A ti te gusta decorar? Porque te quiero llevar a mi casa, que me ayudes a decorar la casa. Yo no tengo mucha idea al respecto de eso, pero bueno, si hay que hacerlo se hace, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Sí, sí. Ah, bueno, porque mira, la gente desde Orlando, la gente de Funny Chicks, nos trae nuevos proyectos decorativos. Entonces, aprende para que vayamos a la casa y me ayudes a decorar. Precisamente, vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa. Buenos días, mi nombre es Susy de FunnyChicks.com y hoy les vamos a enseñar cómo hacer un traje de tul para su niña. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a utilizar los materiales que tenemos aquí. Vamos a comenzar con el elástico. El elástico, lo primero que van a hacer es medir el torso de la niña y medir la cintura de la niña. Tan pronto tengan esa medida, lo van a montar en esta base y van a comenzar a poner el tul y les voy a demostrar cómo se hace. Estos son 54 pulgadas, que es una yarda y media. ¿Ok? Ok, eso vamos a comenzar doblando por la mitad y esto se va a adentrar aquí. Que este es el elástico, de por cierto. Se sube y entonces van a hacer esto. Y entonces lo alas y asegúrate que esté todo bastante apretadito así. Ok, entonces lo que vamos a hacer con el segundo elástico, que lo ven aquí, van a poner el tul dentro de ese elástico. Lo van a poner adentro, así. Ok, entonces van a halar y entonces la parte de abajo va hacia arriba y se ala una vez más. Entonces lo que vamos a hacer tan pronto ya todo este tejido, vamos a pegar la cinta, la cinta con la pistola, la pistola de pega o cualquier pega que sea fuerte. Entonces también vamos a poner la flor, que puede ser del color que tú quieras. Esta flor me encantó y combina perfecto, eso la utilizamos. Entonces también para que vaya alrededor del cuello, utilizamos una cinta y la ponemos de esta manera así. Y queda ahí perfecto. Le pueden poner pega para que no se mueva. Y entonces ya el cuello de la niña se amarra y queda así, como ven en la foto de la niña que es mi hija. Ok, eso entonces pues para más información, si están interesados en un traje como este, lo tenemos como parte de nuestros servicios. Pueden comunicarse conmigo al teléfono que aparece en pantalla. Mi nombre es Susy y que tengan un lindo día. Emilio, yo estaba tan emocionada pensando que íbamos a ver decoraciones de casa o algo así para que tú me ayudaras. Bueno, pero ¿para qué te voy a ayudar yo si tienes a Fanny Chicks? Que te puede hacer absolutamente todo, ahí pues tenemos el... Pero todavía no tengo bebés. No, pero lo vas a tener, hay que ir preparando el asunto porque tú quieres tener el bebé. Claro que sí. Y no vas a esperar mucho, ¿no? O sea, hay que ir preparando ya la cosa, ¿no? La casa y todo eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar a otro asunto, si te parece, ¿no? En este mes de febrero se presentará una obra de teatro aquí en el área de la Bahía de Tampa, porque ya era hora, ¿no? Que tuviéramos teatro. Y a continuación, pues usted va a saber dónde y cuándo disfrutaremos de este evento cultural. Vamos a verlo. Amigos de Buenos Díaz Latino, ¿qué tal? Tenemos hoy una interesante entrevista para ustedes. Resulta que hace unos días estuvimos hablando de la necesidad que teníamos aquí en la Bahía de Tampa de que vinieran obras teatrales, comedias, etcétera. Bueno, pues estamos de buenas porque tenemos aquí hoy a 12 grandes productoras que nos vienen a traer precisamente eso, dos grandes comedias a la Bahía de Tampa. Así que se las voy a presentar por acá. Aquí tenemos a Elizabeth Hernández y mi querida amiga Irina Berushka, acompañada de su hijo, que vienen a hablarnos acerca de estas presentaciones que próximamente tendremos aquí, gracias a ustedes en la Bahía de Tampa. Así que, bueno, bienvenidas a Buenos Díaz Latino. ¿Cómo están? Muchas gracias, bien. Y gracias por recibirnos. Gracias por estar aquí tan temprano en la mañana. Gracias. Háblanos un poquito primeramente acerca de la primera que viene. Es una obra que ya ha recorrido en muchísimas partes del continente y que afortunadamente la vamos a tener acá, que es Marido Forrent. Sí. Háblanos acerca de esa obra. ¿Quiénes son las que están, quiénes participan en ella? ¿De qué se trata esa comedia? Bueno, Marido Forrent es una obra para la comunidad hispana. Es sobre un matrimonio que uno puede tener hijos y recurre a lo que es la tecnología in vitro. Pero suceden unas series de enredos bien cómicos donde el esposo quiere conocer de dónde procede el semen que se va a utilizar. Y entonces ahí empieza lo que es la comedia funcional. Tenemos actores como Harry Gator y Maite Evelyn. Ellos son actores internacionales que nos conocemos en obras de telenovelas en Univision y en otros canales de televisión que pueden actuar con nosotros y ustedes pueden disfrutar de la obra de teatro que se va a producir en el Teatro Mazónico en el 21 de febrero a las 8 de la noche y vamos a tener un pre-coutel con open a las 6 de la tarde que pueden entrar y tomar sus bebidas, van a hacer un sketch, se van a presentar a otros actores, van a hacer menciones. O sea, va a estar bien a menos esa actividad y después procedemos con la obra. Va a estar en el Teatro Mazónico que está en el 5500 de Memoria Highway y pueden localizarnos en el 813-545-0580 y en el 813-562-9028 para comprar los tickets si ustedes lo desean. Perfecto, perfecto. Quiero que me repitas esa información dentro de un momentito porque me la dijiste toda demasiado rápido. Pero tranquila, tranquila. Entonces, otra vez, Marido for Red, una comedia interesante. Ahí va a estar Harry Gainer que muchas personas lo conocen a través de muchísimas telenovelas, aventuras, etc. que ha realizado por televisión. Además de la chica se llama... Maite en Bill. Maite en Bill también ha participado en varias novelas. Y elenco también de otros artistas internacionales. Y hay otros artistas. Sí, Michelle Félix, está Berbero, que son actores locales de lo que es la ciudad de Orlando, que fue donde primeramente se presentó la obra. Perfecto. El 21 de febrero en el Teatro Mazónico, en Memorial Highway. Entonces, hay otra obra más que se va a presentar. ¿Qué está va a ser ya para el mes de marzo? Este es marzo 14, sábado, y es con Andy Farías. Y se llama El Solar de Yella y Magdalena. Ahí trabaja también Leopoldo. Imagínate tú. Trabaja Álvaro Batista. Trabaja Etiel. Y un grupo de compañeros, todos son de Orlando. Andy Farías es el que tiene bastante trayectoria, ha trabajado en varias novelas. Pero es una comedia muy chévere cubana. Va a ser un solar. Son dos hermanas completamente diferentes. Robustas, con aspectos masculinos. Entonces, el enredo sucede cuando una de las hermanas llega, que se llama la Tutu, del extranjero, y ahí se forma, pues, todo. Imagínate. Van a volar hasta las piletas. Imagínate tú. Un solar en La Habana. O sea, que eso debe ser candela. Sí, pero va a estar bien buena. De verdad que yo los exhorto a todos a que vayan al solar de Yella y Magdalena, también a Marido For Rent con Gary Hainer. Marido For Rent es una trayectoria que ya ha corrido Miami, Orlando, y también va a estar en Orlando luego. Pero es una obra que ya, pues, ha sido llena. Está basada en una novela, ¿no? Es basado, bueno, hubo una novela que se llama Marido en Alquiler, primero. Entonces, luego sacaron la comedia. Está basada en más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Pero tiene distintos toques adicionales. Bueno, ¿y por qué la idea de traer estas comedias a Tampa? Yo estoy muy agradecido, y el público de Tampa estoy también seguro que agradecido, porque hace tiempo que no vienen este tipo de espectáculos acá. ¿Por qué escogieron a esta ciudad para traerlos? Bueno, yo realmente resido en Tampa, y estoy trabajando todo en Orlando. Lo único que trabajo aquí es en la universidad. Fuera de ahí, estoy trabajando en la Gran Alondra. Ella está haciendo una película que sale en marzo. Estoy trabajando en Hospedería 407, que es un programa de comedia. Y estoy viajando a Orlando. Entonces, estoy haciendo, probando a ver cómo se mueve el teatro, traerlo, para entonces quedarme con eso. Ahora mismo yo estoy saliendo en Candileja, en una obra que presenta jueves a las ocho y media, viernes a las ocho y media, y domingo a las cinco y media de la tarde, y se llama Ay, pobrecita de mí. Solpeligro y los ladrones, en un teatro, un cafeteatro. Claro que sí, que el cafeteatro Candileja, que tuvimos aquí el reportaje de la apertura. Sí, estuvo espectacular. La verdad que yo los exhorto a todos a ver esa obra, porque es espectacular. Edwin Ocasio es Solpeligro, y él es espectacular. Pues yo les recomiendo de verdad que piensen más en Tampa. Gracias por el esfuerzo que están haciendo, y al público que nos está viendo también que apoyen, porque yo recuerdo en los años 80, 90, que venían muchísimas actividades a Tampa y no teníamos la cantidad de hispanos que tenemos ahora. Así que es hora de que empecemos a apoyar lo nuestro. La cultura tiene que prevalecer, tenemos que seguir creciendo, para que todas estas producciones sigan llegando aquí a la bahía de Tampa. Así que gracias por el esfuerzo que están realizando. Ahora sí, repíteme otra vez el teléfono, la dirección y el lugar. Bueno, el Teatro Amazónico se encuentra en el 5500 Memorial Highway en Tampa, y los teléfonos son el 813-545-0580, el 813-562-9028, y bueno, en la producción está el 407-201-8656, que es todo. Perfecto, y esto va a ser el 21 de febrero, y la otra obra, el solar. 14 de marzo. 14 de marzo. Y las dos obras se presentan en el mismo lugar. En el Teatro Amazónico. Puertas abren a las 6, porque tenemos el pre-coctel, y adicional tenemos tickets online en Eventbrite. Así que, y van a estar también, creo que en Las Vegas Café vamos a tener boletos también, vendiéndolos. Fantástico. Las Vegas Café está en la esquina de Han y Columbus. Exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros, por el esfuerzo, y amigos, ya ustedes saben, esperamos que ustedes apoyen y que vayan a reírse un rato, a pasarla bien, con estas comedias que nos vienen a hacer la vida más alegre aquí en la Bahía de Tampa. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Cómo no. Y nosotros regresamos con más de Buenos Días Latinos, me quedo conversando con ellas aquí un poquito. Nada más para entretener, Latinos como tú, tú y yo.